guaguán mis amigos cómo están bueno espero que la estén pasando bien que estén contentos que estén aprendiendo a mucho patua jamaikino y pues vamos a seguir adelante con nuestra serie de patua esta serie de vídeos jamaikinos vamos a aprender ahora otra forma de responder un saludo básico cuando nos dicen guaguán por ejemplo para decir hola cómo estás y una forma de responder cuando alguien me dice guaguán yo puedo responder me are right porque guaguán es como decir hola cómo estás entonces yo digo me are right esto es en patua para decir estoy bien o la persona puede también preguntarme how you stay how you stay es como decir cómo estás y puedo responder me are right en inglés esto sería como diciendo hi how are you o decir how are you y yo responder i am fine ok entonces vamos a hacerlo de nuevo sería guaguán me are right ok entonces allí los dejo dejemos esta de tarea y espero que me que consigamos más gente por favor denle like a los vídeos que eso nos motiva más para seguir adelante y también motiva a otras personas a que vengan y aprendan el patua jamaikino denle like si no les gusta pues no le den nada y si y si no se han suscrito suscríbanse a nuestro canal también y nos vemos a la próxima migán